Unidos por el mismo cielo, hoy navegamos a lo lejos, sabiendo que está lo esencial. Y estamos cada vez más unidos por la distancia, distancia que a la vez se va con la espalda. Bienvenidos compañeros de viaje y de música, hoy voy a contarles un nuevo cuentito que tiene que ver con mi primer desembarco en África, más precisamente en Johannesburgo, al sur del continente africano. Llegué un sábado por la mañana y después de una siesta reparadora, después de casi nueve horas y media de viaje y cinco horas de diferencia horaria, fui al restaurante Moyo donde experimenté la sopa de maní y allí me esperaban con muchísimas cosas ricas más y muchísima música. Bueno, llegamos a Sudáfrica, mañana voy a comenzar prácticamente con todo lo que acontece, entrevistas y demás. Por ahora vamos a comer, creo que una de las propuestas es cocodrilo, no sé qué nivel de colesterol es cocodrilo, pero vamos a intentar. Hay gusanitos para comer también en salsados, en tomate, pero eso ya lo probó el equipo, yo todavía no estoy para el gusanito, no estoy en una edad para el gusanito, así que me voy a mandar con un rico pollo. Me voy a mandar con un palacio. ¡Nunos del gusanito, otro y otro, otro y otro! ¡Chau! ¡Bienvenido! Entonces, tengo que tomar las manos. ¡Chau! 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 Música Esto que estoy comiendo es avestruz Es una carne roja para el que no es roja Bastante especiada Fuerte Bastante fuerte el sabor No sé si por la especia o por el avestruz mismo Terminaba la velada con un clásico sudafricano Amigos, les hablo del pata-pata Música Les voy a hacer escuchar un pedacito de la versión original En la voz de Miriam Makeba Música Esta mujer que ven de jovencita fue perseguida por el upper head Y llegó a Estados Unidos de la mano de Harry Belafonte De allí se fue perseguida por el FBI a Guinea Fue abucheada en Vini del Mar en el año 1972 Por apoyar a Allende Y recién volvió a su tierra con la liberación de Mandela Les dejo entonces otro pedacito de la gran Miriam Makeba Música 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 Bueno voy a seguir con el cuentito ahora A la mañana siguiente después de mi exótica cena Era un día importante para la fe sudafricana Si la investigación no fallaba Tenía que encontrar en las iglesias las raíces del gospel Pero en Sudáfrica ¿Dónde estamos? Estamos en un lugar extrañísimo ¿Cierro? Para ver como cantan gospel Este, en una iglesia que está del otro lado de la prisión Medio raro porque como que estuviera pegado a la prisión Así que dimos una vuelta enorme ¡Halo! Para poder... Me parece que es una... De la iglesia, sí Vamos a seguir a la señora que... Nos va a llegar, está llegando tarde A la congregación Con MP3 vamos cambiando los escenarios así De diferentes maneras De un mercado venimos a un lugar a la prisión Me encantaría que un día Hacamos todo en el hotel, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Monita? ¡Monita! ¡Ah, bonita! ¡Hola! Me haces acordar a Santillo ¿Cómo estáis? ¡Bene! ¡Oh! Nos hemos enterado que nos dicen musunga Que quiere decir blanquitos Pero bueno, nos han recibido muy bien Vamos a estar escuchando gospel Este... Y... Y... Bueno, nos... Súper bien ¡Vamos a estar escuchando! ¡Vamos a estar escuchando! Lo que pude encontrar no era el clásico gospel Que había visto, por ejemplo, en la iglesia de Jamaica en Ocho Ríos También era domingo Bueno, mis queridos amigos Voy a hacer un pequeño corte Porque a la vuelta Me empieza a invadir la fiebre mundialista Les dejo un adelanto Bueno, llegamos al Soccer City Que lo venimos buscando hace aproximadamente una hora Ya vuelvo con más MP3 Música para el tercer milenio Quien les habla es Bahiano Nos vemos enseguida Bueno, los voy a ir